Hoy es el primer día del Novenario San Cayetano y nosotros siempre estamos preparados para esta fiesta. Somos muchos los que representamos aquí. Cada uno tiene un don de trabajo y cada uno de nosotros depende de las cosas que el Padre nos dice a cada uno de nosotros. Nosotros nos llevamos de él. Yo en especial, yo hago a lo que siempre hice, porque mi antigüedad aquí es muchos años que estoy. Y estoy bien informado de todo lo que ha pasado año tras año. Aquí mi capacidad, ya un año más, ya cumplo 50 años. Y quizás sea el abuelo de toda la iglesia, ya en Salta, porque yo constantemente hubiera sido sacerdote cuando tenía 20 años. Nada más que no podía ejercer, porque no tenía capacidad de mi mente materialmente para los libros. Es por eso. Pero siempre estoy aquí constantemente con la gente, me piden una cosa, otra, que le enseñe el rey del rosario, que le hable de las cosas del Señor. Todo eso ya depende de mí, porque yo siempre estaba hablando del Señor. ¿Y este año se espera la presencia de más fieles? No, este año, claro, más van a concurrir mucha gente para que... Es la devoción de San Caño. Antiguamente venía mucho, pero ahora como hay muchos devocionarios, mucha imagen de Cayetano en todas partes de los barrios, hay veces no se acercan en estos días. Pero en el día de las fiestas sí se llena la gente. Están presenciando todo esto. ¿En qué horario hay misa, rezo de novena, a qué horario puede venir la gente? Bueno, la primera misa es a las 7 de la mañana. Y después ahí nomás se reza el novenario de San Cayetano. Y después a las 3 de la tarde rezamos la novena al San Cayetano. Y también le pedimos que ya me la han perfeccionado al Señor y a la Virgen Milagro. Ya lo estamos también adorando y veneramos a su madre que es María. Que nosotros presenciamos todas estas cosas porque tenemos esa devoción y estamos en el bienestar de cada ser humano, nuestro espíritu, espiritualmente. Nosotros ahora a las 3 de la tarde rezo el novenario a San Cayetano y el rosario a María. Y después a las 4 de la tarde se reza el novenario y el rosario a María. Y a las 5 de la Santa Misa. A las 5 ahí se restan el novenario y el rosario de María. A las 19 y 30 es lo mismo y a las 21 y 30 es lo mismo.